97 millones de pesos se invirtieron en la adecuación a través de adoquín de 100 metros de vía en el Encano. El mal estado de otras vías insta a incrementar la intervención del gobierno en la zona. El problema era el barrial, solo era barro, barro y basureros que había por todo ello. Y dando gracias a Dios la tenemos ahí como está ahora. Gestionar esos recursos con la placa huella que es el Hotel Sindamanoy, donde existen dos importantes sitios como el Chalet Guamuay y el Hotel Sindamanoy. Y la obra que está pendiente, lo que es el canal en la vereda Casapamba. Compromiso y cumplimiento con el sector rural, aseguró el mandatario local. Una obra que se entrega a satisfacción con un adoquín muy bien instalado. Y lo que vemos es que realmente se benefician los vecinos, se beneficia la cooperativa de transporte y se beneficia realmente todo el Encano Centro. Un lote que se les puede destinar para un parque y que va a ser utilizado para beneficio de todos los niños.